Ro, ¿sabes qué encontré por aquí? No, ¿qué encontraste? Una playera para giveaway auténtica de Aldo Alan. También tenemos la sudadera de ñam ñam. Playerita sorpresa y lo que tienen que hacer es comentar. Recuerden suscribirse al canal Neuroclips, muy importante. Y traer acá su comentario, avienten ahí un likecito y vamos a estar regalando playeras a lo pendejo. Y si no alcanzaron playera, en el link en la descripción está donde comprarla. Ni modo, o sea, de esto. Esto vivo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?